buenos días queridos compañeros del canal buschrafmexinapa el día de hoy les traemos el unboxing de la última navajita que acabamos de comprar que es una case una case modelo camo caliber y small lock back en la lt 12 25 l ss clan y porque tengo todas las demás tengo por aquí son parte de mi colección de navajas medianas y más o menos para que nos veamos el tamaño de esta case junto a otras este navajas medianas algunas este no he sacado empecé a grabar pero no lo saqué todas son algunas de las navajitas medianas tirándole a grande pero más o menos medianas todas para ver más o menos el tamaño con la que este vamos a poder comprar esto comparar esta navaja aquí tenemos imperial old timer rock rider book kershaw vitor inox y esta que es una hojita que no me acuerdo que me encontré muy antigua que es a hammer brand si no me equivoco esta muy antigua que me encontré que siempre la tengo igual porque por mí que me gustó y me la encontré y para mí pues es de buena suerte que la tengo bueno lo que te truje vamos a abrir este la navajita case que igual la puse en un grupo que tengo este en méxico casi siempre subo las fotos de lo que voy comprando en un grupo que tengo en méxico en el que me hicieron el favor de aceptarme bueno algunos grupos soy como en 34 grupos de dc este de méxico y me pidieron primero unas fotos cuando yo la abriera y la verdad pues no había tardado en abrirla ahora te la vamos a abrir la vamos a checar a ver cómo está y espero este les guste este unboxing de la mayoría de las navajas nuevas que me he comprado y haciendo este unboxing de cada una de algunas no digamos de esta book tiene muy poco tiempo que la compré no lo hice de la cadet creo que sí lo hice más no lo he subido de las demás creo que sí y así nos vamos espero que este igual visiten mis otros vídeos para que vean las otras este navajas que les he hecho un boxing más que nada lo hago para que la gente que esté en los grupos pues conozca otras opciones como siempre he dicho no opciones con las 3b que son las que a mí me gustan buenas bonitas y baratas y que sepan pues que hay este navajas de diferentes precios buenas igual no todo tiene que ser caro a navajas a muy buen precio que nos puede ser de mucha utilidad bueno basta de parloteos y vamos a abrirla no estoy pensando con cuál abrirle tengo tanto aquí para abrirle que no me decido por cuál pues vamos por una americana más no americana con americana para que la abramos esa es una book bantam con la que lo voy a abrir y vamos a dar esta diferencia de otras vino este en este plastiquito que ya se me olvidó cómo se le dice no sé que me acuerde les digo es este así me olvido ya estoy viejito se me olvidan las cosas no vieron su cajita como otros modelos muchas igual hice un vídeo anterior donde comentaba que no porque venga en ese tipo de empaque plástico sea de menor calidad que las que vienen en caja únicamente aquí en eeuu muchas veces ponen así lo que para ahorrar espacio y tenerlas en tienda o no sé qué pero muchas vienen así puede ver la misma navaja en encaja en una tienda y en otra tienda en blister que es ándale el blister y bueno esta es este la case es el blister de la 6 muy bonito negro case xx el blister muy bonito la verdad la navajita pues aquí la tenemos como la ven este tipo camuflajeada de este lado ya se ve este el sello de case lo logran ver están pulidito enfocar es una case dice case usa y 225 ls si no me equivoco ya no veo muy bien igual cachas de plástico no tiene refuerzo metálico las cachas son completamente de plástico no hay un refuerzo metálico a ver si lo logran ver puro plástico como se mueve algo que no me gusta a mí siempre me gusta que traiga un pequeño refuerzo metálico entre entre las cachas y las últimas que he comprado que son americanas así vienen pero bueno ahorita mucha gente de méxico se está yendo por lo americano que dice que si no es hecho en eeuu no son navajas buenas verdad estas son las únicas de las que tengo aquí y esta que son hechas en eeuu todas estas demás son de otros países de origen chino de origen este suizo y tengo otras igual medianas que no saqué porque si va a ser mucho espacio de este origen español no chino japonés igual y de otros países que igual se les veo mucho mejor calidad que las hechas aquí en eeuu pero bueno tal parece que al mexicano le importa más que al mismo estadounidense comprar navajas hechas aquí pero eso es otro show vamos a hacer un lado estas para que probemos que tal corta esta case o y más o menos repito los abiles para que vean más o menos el tamaño junto a otras es la imperial y mp 22 yellow que es un más grande que esa vamos a poner por tamaños más o menos más el tamaño de la este old timer del old timer modelo 11 43 4 15 menos el mismo tamaño es pequeñita le esperaba la verdad esperaba más grande y de la que la chau pues ni que hablar mucho más pequeña es el tamaño de la entre la buque imperial y junto a rock rider pues es mucho más grande la robo raida pero bueno vamos a probar el filo nada más de lo que es esta case ser una de todas estas rapidito seguro que atrás de verdad sino bastante suave al abrir y a cerrar también bueno pues es una case no son marcas que se supone que no deben de defraudarnos en ciertas cuestiones las cachas y bonitas por cómo están y pues vamos directo a ver cómo corta papelito corta bien el papel lo corta bien es una navaja la verdad muy muy liviana muy bolsillera por el tamaño tiene el orificio para la niart para que le gusta poner la niart dios es les pongo a las que no tienen clip a veces a veces no y es que tienen clip les he puesto por la verdad luego se me hacen más dificultoso y estar las andando estamos a la bolsa o para ponerla en una fundita tengo una fundita que es por aquí que otras voy a mostrar para que vean cómo está y a ver qué tal da en esa fundita que es que de siempre ando la imperial que me gusta más como cómoda lo tomamos este a mostrársela nada más que no la tengo aquí a la mano déjenme este la agarro en medio estiro para agarrarla y para mostrarla y con eso cerraríamos y unos el filo y los vamos a cerrar y vamos a ver qué tal da es una funda case como pensaba llevarla aquí bueno si da pero entra demasiado debe ser muy difícil sacarla pues tenemos que comprarnos el siguiente verdad el siguiente que hizo un poco más grande más que nada va a ser pues para la bolsa esta ok pues creo que por hoy va a ser todo vamos a agarrar un pedacito de paracord para mostrarles qué tal corta pues si corta pero no es tan fácil si corta bonita tiene algo de juego no me lo esperaba de una case vean que tanto juego tiene no se puede hacer nada no tiene tornillos para poder apretar un poquito más tiene jueguito pero pues para lo que es verdad es de una navaja no para uso rudo mejor para pelar por ahí una naranjita o algo o para alguna frutita o cualquier cosa ya estando o llevándolo para el ldc para algo ligero eso ha sido todo por hoy y muchísimas gracias por ver nuestro vídeo el vídeo de la presentación de esta nueva navajita que tenemos que es la case la case modelo lt 1225 l con cachas camo pues muchas gracias esperemos que nos sigan viendo adiós